Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos el día de hoy Ya que la selección de México se enfrenta a Chile en partido amistoso Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección de México vencerá a Chile Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ha sido a países que apoyas a la selección de México o a Chile Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, en algunas ciudades no será transmitido este partido Y así que si tú no te lo quieres perder crack, quédate hasta el final, regálame un minuto de tu tiempo Y también suscríbete a este canal Y bueno cracks, la selección de México termina su actividad futbolística Este miércoles 8 de diciembre cuando se enfrenta a la selección de Chile en partido amistoso En cancha del estadio Q2 de Texas Amigos, este partido dará inicio a las 9 pm, hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Así es amigos, rápidamente, por un lado tenemos a la selección de México Los dirigidos por el Tata Martino El Tata buscará cerrar el año viendo a diversos elementos juveniles Como es el caso de Marcelo Flores y Benjamil Galdámez Quienes militan en el Arsenal de Inglaterra y en la Unión Española de Chile respectivamente Amigos, al no ser un partido considerado como fecha FIFA La selección únicamente tendrá elementos que militan en la Liga MX No contará con los refuerzos europeos Pero bueno, esto no le quita lo interesante al partido Y en esta ocasión amigos, los dirigidos por el Tata Martino Buscarán vencer a Chile para cerrar bastante bien el año Amigos, la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron Fue en marzo del 2019 En esa ocasión la selección de México venció 3 a 1 a Chile Y bueno, el día de hoy buscarán hacer lo mismo Y bueno amigos, el partido amistoso entre México y Chile Lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN Y también va por la señal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes En la sección de televisión en vivo Ya que ya lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya servido, les haya gustado Y si fue así no olviden regalarme un like, suscribirse Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video